La caja de las dos, rifan por favor, quién sale, 4x4, 5 salen, se están felices. Sale, los pernos unidos, se están felices. Ok, al dejar de mu Vladimir Stanard, los güinos, 5 salen, la paz está libre, ok. Todos los recientes estamos aquí apoyando así que la cuenta es agradecida porque avión y el fuerte, ok. Sienta encima, que la primera se va ya. Bueno bueno es la verdad. Y las manos en el aire, gente. Todo el mundo cuenta y celebrándose en... Tres, dos, uno, tiempo. La firme, este me desespera Es que es normal, mire, estamos en una nueva era El rap se fue a Chile, ¿lo entendieron? Por eso el rap ahora viene sin fronteras Viene sin fronteras, por eso se le anuncio, rap Pero me doy cuenta que no eres astito Se fue para Chile de mochilero Pero con mis sueños yo sí me vuelvo viajero ¿Quién es pendejo? ¿Quieres huevo? No se fue de mochilero, que el pendejo se pago el avión ¿Sabes por qué? ¿Se pago el avión? Con suscripción Esa pierna recopla y impredecible Es tichos de perro, no puede ganarme Si nunca es accesible ¿Quién se escucha en la lucha? No solo con mi inscripción, también con la tuya La firme, pero mira que lo incluye Pero si yo gano, fútbol pendejo Y eso no te incluye A la firme va a fluir Si en la lucha, yo me compro mi sanguchí ¿Quién acabas de decir? Yo en la cagas, hijo de perro Me doy cuenta que tú eres un desastre Solito ya te trabaste Pisas en la misma piedra Y con tu mal camino, si te encontraste Obviamente, pero al Z yo lo voy a nombrar Obviamente, porque esto va a notar Es que al Z yo lo puedo nombrar Es que me tropiezo en la piedra Si es bonita, vuelvo a tropezar Si es bonita, vuelvo a tropezar Pero con otro pie De esos Z, hijo de perro Estupir nivel Ya te cuento, idiota No reaccionas Mencionas a todos Pero nadie menciona a tu persona Está bien, porque yo voy un perfil bajo Pero, pero, en todas las copas Yo le encajo Es que esto es un idiota De la plaza No entiende el amor De ir pateando una piedra gafa Una piedra a casa Hasta que se vuelva redota Respero, hijo de perra Espero que tú respondas Me doy cuenta, idiota Pero acaso Pa' perfil bajo Por eso todos lo tratan Arrodillazos ¡Yay, baby!